Esta vez vamos con algo un poco más exclusivo Bit One de Tulasi Este incienso, que parece una caja muy pequeñita, viene bastante cantidad Son palitos pequeños Ahora lo voy a mostrar Pero vienen muchos Además, aunque son pequeñitos Duran bastante Es un incienso que es muy fuerte Entonces voy a poner solo un palito Aviso que echa bastante humo Y a estas alturas Supongo que os preguntaréis ¿Los inciensos que muestra este tío huelen todos igual? Pues no, ha dado la casualidad de que he mostrado en anteriores vídeos Dos inciensos que eran muy parecidos Pero eso es totalmente distinto Entonces este Tiene un olor A flores A la vez que algo que recuerda a la goma quemada Pero es un olor muy agradable A mi me gusta mucho De hecho de esta marca de Tulasi Es el que más me gusta Y yo creo que es el de mayor calidad Entonces el mayor toque que tiene es como a goma quemada Pero también huele a flores Y es muy fuerte Muy potente Enseguida llena la sala de olor Y empalaga un poco incluso Pero aún así me gusta Bueno Y esto es todo amigos Un saludo ¡Gracias por ver el video!